Amigos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Resulta que no le hice intro a este video. Así que les quiero decir que voy a jugar un par de máquinas, incluyendo Dragon Link, incluyendo una nueva de dragones que me encontré por ahí y otras máquinas que sé que a ustedes les gusta muchísimo. Así que si todavía no vieron el video de ayer, donde tuve mi mejor sesión en un casino en cuanto a bonos con Mystery of the Lamp, tienen que ir a verlo, amigos. Esa máquina se volvió loca, literalmente. Así que no se pierdan ese video y recuerden que los veo más tarde en el live stream a las 3 de la tarde, hoy domingo. Así que nos vemos al rato. Mientras tanto, vamos a ganar en grande. Estaba grabando. Oh, bueno. No puedo creer, amigo, que no estaba grabando. Lo siento. Ok. Ok. Estaba diciendo... San Bao Dragons. Esta es la máquina que estamos jugando. Necesitamos sacar a los dragones de los huevos. Y les estaba diciendo que nosotros creemos que es una máquina nueva. No estamos seguros. Pero nunca habíamos jugado esta máquina. La estamos haciendo por primera vez. No puedo creer que me estaba grabando. Le pusimos 100 dólares a la máquina. Esplotó el dragón. Estra frígant. Juegos gratis. Nice. Gracias a Dios. Ya yo estaba grabando. Posible un moneda es un más juegos gratis. Oh, wilds, wilds. Comodín, comodín. Mucho. Ok. Ok, ok, ok. Ok, de número uno, simple. Está really quiet. Ajá. Oh, lo siento, amigos. Uno más y mucho. Ok, nos paga de muchas formas y nos acaba de agregar otro juego. ¿Cuánto tú pensás? Ah, 25. Ok, posible. Sí. Ah, viste. Más otro juego que nos acaba de agregar. Me encanta cuando la máquina te va agregando y agregando juegos. Me gusta, me gusta, me gusta. Cool. Wow. Está en línea, por favor. No. Ok. Más juegos gratis. Hasta el momento tenemos 12 juegos gratis. Ok, está bien. 13 juegos gratis. Gracias. Tú gustas de dragones recently. Sí, y han salido mucho de dragones también. Que nos siga agregando juegos gratis todo el día, que yo aquí me quedo sentada y ustedes viendo, ¿eh? Feliz. Necesito un full screen. Ajá, una línea así. Necesitamos que nos dé la pantalla completa última. Bueno, no, porque nos acaban de agregar otro. No últimas aquí. No. No todavía. Ok, dragón. Última. No última. No, es la última. El dragón sigue agregando juegos gratis. Lo que necesito es que me dé muchas líneas de pago. Dragón, porfa, porfa. Última. Ok, esta sí fue la última. Ok, nada mal. Tenemos un bono de 83 dólares. Ok, nada mal. Uí, quítate. Primer bono, 83 dólares. Necesito aquí, aquí. Ajá, que nos dé doble, ¿verdad? Posible acá. Vamos a despertar al dragón. Oh, oh, oh. El dragoncito verde. Dragoncito. Me gusta de nombre. El mayor está por mil dólares, amigos. Tiene un maxi bono que está por 60. Tiene un minor por 32. Ok, 60 centavos. Vamos. Oh. Oh. Ay, le salieron los ojos, amigos. Ok, I think we changed my... Oh, no. Let's... How much is this? Six dollars. Ok. Maybe we got a penny. Yeah. So, D-Nam is there also, just so you know, for the future. Oh. Three dollars there? Yeah. So, la única cosa que tenemos que conseguir son los dragones, ¿verdad, Nico? The only thing that we need to get is the dragons. Yeah, really. The coins. The line hits outside of the bonus don't seem to be fantastic. No me decepciones, dragón. ¿Dónde están las monedas? Ok. Ahí están las monedas. Porque necesitamos muchas monedas para que el dragón despierta. Vamos a ver, una, dos aquí. Vamos, dragón. Oh, muy linda. Salió un poco más. Necesitamos el verde que está listo, amigos. Verde? Yo... The green one. It's ready. Dos. Oh. No, no me asustes, Nico. Posible dos pop. Que los dos, dice Nicolás, que vamos a conseguir los dos al mismo tiempo. I wonder if you can get all three at the same time. Oh, probably. Claro que nos puede dar los tres al mismo tiempo. Han jugado esta, amigos. Primera vez que la ven. Oh, oh. Vamos, dragón. Ok. Ok. Dos con cuarenta. Oh, azul. Si se puede, si se puede, si se puede. Al otra. Quiero que me dé dos dragones al mismo tiempo. Cinco con sesenta, nada más. It's the biggest one we've gotten so far. Un dólar. Se le acaba de agregar un dólar al major. Maybe three on penny was better. Ok. Penny... Or do you want to try 3.75 on five cents? Alright, we can try a few. It's the minimum. Let's go, dragón. Por favor, explota. No, dame fuego. Oh, se le ven los ojos al dragón. Let's go, dragón. Tiene que pensar aquí. Oh, oh, oh. Oh, hurricane horse. I know, I know. I'm going for it. Ah, I don't know. Because I don't know, actually. I don't know. That's the thing. Ah. It's like it's doing that set up for a triple pop. So you put in another hundred. Oh. Vamos. The number one. Linear. Hit. Dragones, dragones, dragones. I don't know, man. Linternas, por un dólar. Última. OK. Última hora. OK. OK. Nos vamos a otro juego, amigos. Amigos, estamos en esta Hopinmore Pub. Una de sus favoritas. Que la última vez que fuimos al casino, me dijeron, ay, Erika, puedes jugar. Ya estábamos al final del live stream. Y me pidieron que jugara esta. No pude porque tenía que hacer el otro live stream con Jack por Imposible, pero aquí estoy. Se las debía. Así que aquí estoy. Seis. De las sombreros amarillos. O tres de estas sierras. Es lo que necesitamos. Vamos. Oh, man. Vamos, tres. Ah. OK. $24. ¿Cuánto? $24. ¿Puedes decir $24? No. $27. $27. Lo siento. Yo no sé matemática. Pero es muy buena matemática, Nicolás. Vamos. Nicolás me estaba diciendo que este Grand está bastante alto en este momento. Uno. Está bastante alto en este momento. Y es cierto. Uno. No. Está por $19,466. Sí, está un poquito alto. Dos más. Ah. Cierra, cierra. Oh. ¿Qué es el mínimo de $0.05? $2.50. All right. $5. $5. Jala. $1. $1. $1. All right. I'm going to put in $50 more. Try ten spins at $5. Nicolás. OK. Nicolás me está dando un super chat en este momento en vivo. Dice, perdón amigos que estoy moviendo tanto la cámara, que quiere tratar... How many? Ten spins. Diez... Diez... Tiros... De 5 dólares. Aquí, Nico? Sí. Acá. Uno. Necesitamos los sombreros aquí, amigos. O las sierras. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, si se puede, si, si, 8, 9, oh Nico, ultimo, oh Nico, está bien, quiere unos centavos, la ñapa, oh, no, no, dos, vamos, 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 hop and pop, puede ser buena hop and pop, vamos, lo que pasa es que no tiene que dar el bono, posible 50, trato aquí, ok, trato aquí, vamos a la máquina vecina, o sea, es la lodo, ok amigos, decidimos tratar la máquina de lodo, porque esta si es la buena, si es la buena, el major es casi igual, solo es un dólar menos que el anterior que estábamos jugando, vamos, 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 tres sierras, seis, de los sombreros amarillos, cabezas, cabeza de oro, cabeza de oro, sombrero, si, si, se puede, si, se puede, hop and pop, oh, terrible piglete, wow, uno bono, un bono, por favor, un bono, por favor, un solo, un centavo, y, yes, gran bono aquí, si se puede, tres de una vez, de una vez, una, tres para hacer Mandarin, amigos, Tenemos una de madera Tres Ok Re-trigger Nice Ok Necesitamos tres más para hacer re-trigger again Vamos, última No puede ser, no, no Si era la última Posible un mini Ok, primer bono Ahí viene el lobo, amigos Ok Ok Hola, maja 28 dólares Necesito decir ¿Lo puedes decir otra vez? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, Bruno Si eras, si eras Cabezas Robodeck Bayou Cierra, Cierra, Cierra ¡Sí! ¡Bueno! ¡Grande! ¡Mini! ¡Mini por dos! ¡Nos dio veinte dólares! ¡Ok, cierras! ¡Nos dio los dos bonos, amigos! ¡Nada mal! No sé si nos va... ¿Tú crees que nos va a dar otro bono, Nicolás? Posible, sí. Dice Nicolás que sí, le tienen fe. Nos acaba de dar tres dólares. ¡Tres tierras! ¡Tres tierras! ¡Tres tierras! ¡Tres tierras! ¡Tres tierras! ¡Tres tierras! ¡Oh, man! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Últimas jugadas en esta máquina! ¡Cierra! ¡No última! ¡No va a ser la última! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Tiene esperanza! ¡Yo sé nuevas palabras! ¡Claro que no! 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 ¡No! ¡Vamos a ver qué tal! ¡Yeah! ¡Vamos a ver qué tal! ¡We'll do, like, 2-5 a spin! ¡Y! ¡Nos! ¡No! Ok, amigos! Nos vamos con este bebé volador... R-rocket! Lock-it! Se llama Rocket Lock-it! Dos centavos! Dos centavos, dos dólares. Necesitamos tres de esos cohetes, 3 aquí o 6 Los cohetes, ¿qué es lo que significa? No significa nada, ¿verdad? 3 de los círculos verdes Para los juegos gratis ¿Cuántas monedas, Nicolás? ¿6? 6 monedas ¿Para qué nos dé el bono? Son 6 que necesitamos Los cohetes, cohetes ¡Oh! ¡Oh! El bono aquí es Really fun Sí, está divertido Este ya lo hemos jugado antes Para Jackpot en Potspull Que es nuestro canal en inglés Y ya lo has jugado antes 3 te sanos Uh, lo siento, amigos 6, por favor 3 círculos verdes también nos funcionan Ok, poquito profito, ganancia, 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 do you think profito was a word? No sé, you gotta try to find out, you know. Vamos por esos 558. Oh, the major, por favor, Rocket Lock Hames. Whoa! Uno más. Uno más. No. Oopsie. Quiere dos centavos? Yeah. Oh, cuánto estoy aquí? Dos cincuenta. ¿Aquí? Sí. Tan, 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 tan. Sí. Bueno, más acá. Más con pic. Bueno, dos más. Ah. Ah. ¿Eso fue? Sí. Ok. Necesito de monedas. Ok, 25 dólares. No terrible. Está, 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 está. Nice. Gracias, Rocket Locket. Lo que necesitamos es la moneda. Así se ven los juegos. Gracias, amigos. Ya les enseñamos por lo menos un mono. Uno. Necesitamos seis. Ok. Rocket Locket. Vamos, Bebé Volador. Bebé Volador. ¿Dónde están las monedas? ¿Escondieron las monedas ahora? Oh! Oh! Te escondieron. So you think we're going to get a coin bonus? I hope so. Tink, 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 tink. Vamos, Bebé Volador. Otra vez... Sí, se puede. Ok, ok. Nos dio los juegos gratis otra vez. Yo creo que si nos podemos llamar el otro bono. ¿Quiere mi? Ahora sí. Dale. Nicolás va a elegir. Ok. Ok, Nico. Ok, Nico. Wow. Ok. Oh, tiene. Tengo. Bueno. O sea que no nos llevamos ya de por sí. ¡Yay! Tenemos el siguiente bono. Ok, me agrada, me agrada. Ok. Gran números. Ok. ¡Yay! El bebé. Miren el bebé volador. Qué divertido se ve, amigos. ¿Listo? ¡Ey! 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 Necesito de... Nos dio las monedas. De aquí. Tengo... Él va... Ok, esa fue la que nos dio. Necesitamos... La dinamita roja o los cohetes rojos. Ok. Dinamitas. Oh, shoot. Oh. Ah, ok. Dos centavos. No terrible. No terrible. Ok. 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 Cincuenta seis. Tres. Tres. Te, 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 a, a, a e, o, a. Ciento cuatro. What do you think? Posible tres pa'có y otra máquina. Ok. Vamos a hacer tres pins para atrás. Creo que es suficiente con dos. Vamos a otra máquina. Sí creo, amigos, que nos podemos llevar el Major esta vez. Que está en 5,900. Es bastante grande. Estamos en la denominación de 10 centavos. 10 centavos, 5 dólares por tiro. Vamos, vamos, Golden Century. Tres banderas, los seis bolos de fuego. Déjeme hacer algo. ¿Qué estás haciendo? Sonido. Vamos a ver así, tal vez. Ok. Necesitamos tres banderas. O necesitamos 11 dólares, ¿ok? O necesitamos seis bolas de fuego. O muchas comodinas, claro. Vamos con 5 dólares en la denominación de 5 centavos. Vamos, banderas. Vamos, banderas. Nice. Wow. Rungi. 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 120. No sé. Quince. 83. Rungi. Bola de fuego. Bola de fuego. Oh, wow. Ok. Ahí viene, 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 viene. Rungi. Yo dije el otro día. Le estaba riendo con Nicolás. Porque yo les dije en un video recientemente. No sé si me van a ver jugando Dragon Link, amigos, bla, bla, bla. Y aquí me tienen, aquí me tienen, una vez más, jugando Dragon Link, Golden Sentry, Runga, Runga, si se puede, si se puede, si se puede. Oh. Vamos por las bolas de fuego, amigos. Vamos, vamos, vamos. Yes. Bolas de fuego. Nice. ¿Podemos tener el minor, por favor? Por 500 dólares, por favor. Vamos por el minor de 500. Por 200, por favor, o cualquier otra bola de fuego. Oh, no. Ok. Nice. Vamos por un minor. Vamos por un minor. Vamos por un minor, por un minor, por un minor. Hola. Ok, más. ¿Por qué no? Minor, minor, minor. Por favor. Oh, ¿viste el mayor, Nico? Oh, no. Oh, you saw it. Yeah, I saw it. Oh, no. I don't see it, but it can still show up. Wow. Let's go. Yay. Primer bono. Gracias, don't miss it, Jay. Gracias por mi bono. Ok, 180, amigos. Eso estuvo muy bueno. Back to back. Back to back. Bonus. That would be crazy. We got a grand. Oh. Ah, let's see. Oh. Oh. Yo vi el major. Hizo flash. Oh. Vi que el major hizo flash, amigos. Si ustedes lo vieron, déjenme saber ahí en los comentarios. Porque yo creo que los vi. Que sí lo vi. Una más. Una más. Rungi. Rungi. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Yo creo que las banderas sí quieren salir. Yo creo que sí. $3. Oh, my God. Un major de $5,900. Sería increíble. Vamos. Banderas. $150,000. Sería increíble agarrar el bono ahí, amigos. Oh. ¿Quieres bonos o panderas? Um. Banderas. That's it. Banderas. Banderas. Rungi. Dale, dale, dale. Dale. You want to stay here? You want to change? You think this one is good? Uh, let's try five more spins here, and if not anything, oh, maybe we should stay here. I don't know. There it is. It's kind of nasty. It's kind of nasty. It's kind of nasty. It's kind of nasty. Yeah, it does. This is hard to tell, you know? Yeah. Dragon League can be a little weird sometimes. Like, it gives you your profit, like, it gives you your profit, and then it dies after that. What are you trying to, like, $150,000 here? Okay. Okay. One more. Yes. 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 This is the second bonus in Golden Century, friends. Vamos por estos juegos gratis, que nos va a dar bono en el bono, bono en el bono. Por mucho while. Oh, mucho while. No, no. You're right. Oh. Vamos, vamos, vamos. Oh, no. Por favor. Oh, man. Oh, man. Si. Okay. Última. Oh, man, amigos. Nos. Dios. Cincuenta. ok todavía tenemos 50 dólares en ganancia verdad porque pusimos 200 dólares así que vamos a ver si esta Golden Sentry se sigue portando linda con nosotros que nos dé la pantalla llena de wilds pantalla completa ok vamos a cambiar el bet siempre hace eso vamos Vamos. ¡Ey! 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 Uno con veinticinco. ¡Yos mío! ¡Eso estuvo muy cerca! It's been really okay. I think we should change. You wanna change? Yeah. Alright, 175. Okay. Oh man. Oh, just this one? The last one. Oh, you wanna just stay here? Vamos al Buda. Sí. Tengo el presentimiento, amigos, de que Panda es... Panda es el que tiene el dinero el día de hoy. El Major está por $5,530 dólares. Necesitamos tres de esas lámparas o seis de esas bolas de fuego para ganar algún bono, amigos. Con muchos pandas. Ah, ese Golden Century se estaba portando muy bien. Pero decidimos cambiar al panda que yo también sé que a ustedes les encanta. Dos más. Uh! Yes, panda! Yes, panda! Yes, panda! Yes, panda! Panda! Por favor, panda, 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 panda! Oh, shoot! Alright. If you're gonna do it, you're gonna do it as soon as you start seeing the money go. counters! Oh, hey! No le quiero dar otra vez! No le quiero dar otra vez! Vamos, panda! Please! Lo le quiero dar! There he goes. Anytime now. No le quiero dar otra vez. Please, lo le quiero dar! No le quiero dar! eso fue muy duro de ver amigos muy duro de ver pero gracias panda por mis 33 dólares thank you panda ok fue mi primer bono yo sé que panda tiene más yo sé que panda tiene más lo tiene bien guardado lo está acumulando amigos para darlo vamos panda oh man vamos panda vamos vamos aquí de un pronto necesitamos 15.50 pantalla completa de pandas es lo que necesitamos nicolás tú qué dices nico nico 2.25 5 dólares si se puede si se puede si se puede 16 nos acaba de salir el segundo mono en esta máquina panda ha sido muy generoso así que vamos panda si se puede si se puede ¡Uno más! ¡No! ok ok bono en el bono ¡Pantalla llena de pandas! o bola de fuego una más wow 166 gracias panda ok el panda nos ha tratado muy bien ya llevamos dos bonos en el panda no nos ha ido nada mal nada mal 25 centavos necesitamos las bolas de fuego amigos con el panda yo sé que las tiene guardadas por ahí todavía las sigue reservando para nosotros son fanáticos ustedes del panda yo lo sé por eso estoy aquí jugando para ustedes amigos ok dos aquí Nicolás 2 ¡Oh, ella hizo eso! ¡Oh! ¡Oh, ahora se está haciendo esto! ¡Vamos panda, panda! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Quisiera la pantalla completa de pandas, amigos. ¡Catorce dólares! ¡No! ¡No! ¡Diez con ochenta! ¡Uy! ¡Bolas de fuego! ¡Bolas de fuego! Even is about even. ¡Tres con cincuenta! ¡Panda! ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Ahí está la que necesitábamos! ¡Andala! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Miner está por doscientos cincuenta, amigos! ¡Vamos panda! ¡Vamos! ¡Ronga! ¡Ok! ¡Oh, man! ¡Si se puede! ¡Panda! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Once con sesenta! ¡Ok! ¡No! ¡Se puede! ¡Hala! ¡Si! ¡Se puede! ¡Si! ¡Se puede! Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene pantalla completa de bandas, 12.50 ok, muy buena, ok es su favorita amigos, es su favorita eh, que quede bien claro y luego jugamos con él creo... aquí sigue siendo malo panda nos falta una pasan las linternas pasan las bolas de fuego linterna, una la banda se llevó todo amigos ahí está la que necesitaba una, una gracias por estar aquí gracias por ver el video no se olviden de suscribirse regalarme un like que ayuda muchísimo y también no olviden que pueden seguir participando o si no has participado puedes participar por el concurso de las tres gift cards o tarjetas de regalo por 100 dólares, todos los detalles hoy recuerden, recuerden que los dejo ahí abajo así que no lo olviden y nos vemos mañana en un nuevo video amigos bye 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 Gracias.